La llegada de Boruto a la aldea fue muy épica en comparación a la de su padre Naruto. Muy buenas corderitos, yo soy Antonis Joker y te voy a resumir el primer capítulo de Boruto Toblue Vortex o ¿Qué pasó después del final del Boruto? Recuerda que si quieres leer manga legalmente visita la página Manga Plus, ahí vas a encontrar lo que sea. Comencemos. El manga inicia con un primer vistazo a Sarada, podemos ver su nuevo outfit. Sarada está tratando de hablar con Chikamaru y Konohamaru explicándole nuevamente que Boruto no es un traidor, que todo es un malentendido, ya que recordemos que gracias a una técnica de hada, todos se intercambiaron los recuerdos. Chikamaru y Konohamaru siguen discutiendo con ella insistiendo que Boruto hizo algo muy malo, que mandó al Hokage con Diosito. Al final esa conversación no llega nada, Sarada se molesta, se termina yendo de la oficina del octavo, que viene siendo Chikamaru. Luego podemos apreciar un plano donde aparece Naruto y Hinata encerrado en la dimensión, donde Kawaki anteriormente los había metido. Luego pasamos a Sarada y Sumire, que están platicando con respecto a ese gran poder que utilizó hada para cambiarle los recuerdos a todos, y que Sarada ha intentado hablar muchas veces con el Hokage, pero no logra recordar a Boruto, simplemente lo recuerdan como un traidor. Y al parecer las únicas que sí recuerdan al verdadero Boruto son tanto Sarada como Sumire. Vemos un plano donde aparece tanto hada como Daimon que están hablando con Sarada y Sumire. Ada les explica que su poder, el cual le cambió los recuerdos a todos, llamado Omnipotencia, la tiene muy sorprendida porque ni siquiera ella puede controlarlo del todo, pero que va poco a poco aprendiendo de él. Gracias a la Omnipotencia literalmente todos son prisioneros, pero hada nos explica por qué tanto Sarada como Sumire no se sienten afectadas por eso. Vemos un recuerdo de Sumire donde Chikamaru les dice a ambas que eviten a toda costa que tanto hada como Daimon se den cuenta de que ellas no les afectó la Omnipotencia porque si no Daimon las va a mandar a las dos con Diosito. Justo en ese momento hada empieza a desconfiar de si ellas son prisioneras de su poder o no y ellas le dicen que sí, pero Daimon está viéndola con una cara muy intimidante. Pasamos a Kawaki y vemos que está hablando con Mitsuki. En este caso Kawaki le dice a Mitsuki que le baje un poco esa sed de sangre que tiene por acabar con Boruto, a lo que Mitsuki está un poco preocupado porque él también es un Oksuzuki. Kawaki se siente muy incómodo porque Mitsuki lo sigue a todos lados y lo llama acosador, a lo que termina yéndose y le dice que se quede aquí. Mitsuki con cara de extrañado empieza a dudar de Kawaki. Vemos un plano donde podemos apreciar el nuevo look de Himawari y también vemos que está entrenando con el equipo Ino Chikacho. Parece que se las lleva muy bien con todos ellos. Chikadai está admirando a Himawari por sus grandes habilidades en el combate. Chikadai le pregunta a Himawari que por qué quiere hacerse tan fuerte. Ella le responde que es para proteger a Boruto, a lo que todo el mundo se queda impresionado diciéndole, oye, ¿pero por qué Boruto si él mandó a tu padre con Diosito? Ella responde diciendo que esa no es la imagen que ella tiene de Boruto, que la imagen que ella tiene es muy diferente a él. Y si Boruto fue una persona que alguna vez arriesgó su vida para salvarla a ella y a su padre, no debería ser malo. Además, ella no cree que Naruto se haya ido con Diosito. Ella siente que Naruto está en algún lugar. Pasamos a Kawaki que está con unos ninjas eliminando los arañazos de Kode que están por toda la aldea. Mientras están hablando, Kawaki les dice que estén atentos porque posiblemente Boruto aparezca en cualquier momento. A lo que uno de los que anda con Kawaki siente algo en la nuca y resulta que Kawaki lo ve y era un arañazo de Kode, lo cual hace que salga un enemigo. Kawaki le informa la situación a Chikamaru y Chikamaru muy molesto le dice a Kawaki que siga buscando todos los arañazos para así evitar que Kode haga desastres en la aldea de la hoja. Del arañazo que tenía en la nuca el ninja termina saliendo un esbirro que parece a Freezer. Los encargados de seguridad se dan cuenta de que algo anda muy mal y que aparecieron nuevos enemigos, a lo que Chikamaru le dice a Konohamaru que vaya y que tenga mucho cuidado porque ya hay gente herida. Se nota que son enemigos fuertes. A lo que el esbirro de 10 colas empieza a atacar a las personas y a intimidar con su aspecto muy parecido a Freezer. Sarada llega a la acción, empieza a golpear a los esbirros, pero se da cuenta de que pueden atravesar a las personas muy similar a como son los arañazos. Ahí es donde se da cuenta de que todo es culpa de Kode. Kode hace su aparición intimidando a Sarada. Kode le dice a Sarada que está buscando a Boruto desesperadamente, a lo que esta le responde, Boruto no está aquí. Y él le dice, bueno, yo sé que no está acá, por eso decidí atacar a la hoja porque sé que él va a venir a su rescate. Ya me cansé de buscar a Boruto durante tantos años. Lo cual nos demuestra que en estos 3 años de ausencia, alguien más se enamoró de Boruto y ese fue Kode, que se obsesionó con buscarlo. Kode le dice a Sarada que llame a Boruto ya que fueron anteriores compañeros y por eso él decidió buscarla directamente y atacarla. Kode prácticamente quiere obligar a Sarada a que llame a Boruto con su actitud muy arrogante. De la nada vemos una patada que se la clavan en toda la cara a Kode. No es nada más ni nada menos que Boruto, pero esta vez con un estilo refachero, que parece una especie de combinación entre Sasuke y Naruto, pero más enfocado en Sasuke. Boruto le dice a Kode viéndolo desde arriba con arrogancia, con ese enfoque tan asqueroso. Es normal que las chicas huyan de ti. Sarada queda muy impresionada al ver a Boruto llegar a la aldea. Los informantes le platican a Chikamaru que sienten el chakra de Boruto, a lo que Chikamaru le dice a todos que estén alerta, que hay una nueva prioridad. Tienen que detener a Kode y sus arañazos y también todos tienen que ir a ese punto porque resulta que el que acabó con el Hokage está ahí, ese es Boruto. Kawaki automáticamente siente la presencia de Boruto y le dice, Ahí estás, te he estado esperando desde hace mucho tiempo, Boruto. Y aquí culminaría el primer capítulo de Boruto Toblue Vortex, el ninja que lo perdió todo. Ok, ya que resumimos el capítulo vamos a analizarlo un poco porque está demasiado épico. Lo más importante a recalcar es el nuevo enfoque que le están dando a Boruto Toblue Vortex o Boruto Shippuden, como a mí me gusta llamarlo, ya que en comparación a Naruto es como un poco más oscuro. Claro, si comparamos la llegada de Naruto a la aldea con la llegada de Boruto es muy diferente. También los diseños de los personajes están muy exquisitos. Por ejemplo, el que menos me gustó fue el de Sarada, pero no sé, ya es opinión de los demás. El de Boruto sí quedó excelente porque es una típica combinación entre Sasuke y Naruto, con un toque un poco más moderno y adecuado a las nuevas generaciones. También hay que recalcar que Boruto ha aprendido una gran cantidad de técnicas, las cuales iremos hablando poco a poco en este canal. Pero la que es más evidente y más sorprendente es la Hiraishi no Yukutsu, que viene siendo el Yukutsu de teletransportación de Minato, lo cual es un poco extraño y es un misterio aún sin resolver quién fue el que le enseñó esa técnica a Boruto. Sin duda alguna, este manga de Boruto está dando mucho de qué hablar y aún faltan muchas cosas más y muchos misterios de los cuales vamos a ir platicando en este canal poco a poco. Recuerden apoyar este video con un like y una suscripción si le ha gustado. Recuerden también seguirme en mis redes sociales donde estaré publicando contenido diariamente, Corderitos y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.